Como es conocido de ustedes, la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato notificó a la Presidencia Municipal de Silado de la Victoria, con fecha 21 de noviembre, las resoluciones en el caso de agresión a la corresponsal del periódico Leraldo de León, Carla Yanet Silva Guerrero, emitiendo siete recomendaciones que han sido aceptadas y a consecuencia de ello, que también comprometido con el Estado de Derecho y el respeto a las prerrogativas de las personas, manifiesto lo siguiente. De acuerdo a su resolución, en los términos de la primera recomendación, hago pública en forma institucional una disculpa por los actos cometidos en agravio de la ciudadana Carla Yanet Silva Guerrero, consistentes en la violación a la libertad de expresión. A su vez, reitero el repudio a los hechos lamentables acontecidos a la corresponsal del periódico Leraldo de León. Por lo que hace a las demás recomendaciones, se han girado los oficios a las instancias municipales correspondientes en los que se instruye realizar las acciones pendientes para su cumplimiento y garantizar con ello el debido ejercicio de la libertad de expresión. Somos una administración municipal con actitud de servir a todos los silagüenses y por eso, la comunicación facilita diálogos, participación y desarrollo. El ejercicio periodístico es parte fundamental de la sociedad. Las voces de los periodistas son esenciales para construir un mejor futuro. por su atención, muchísimas gracias y muy buenas tardes.